¡Hola amigos! En mi cuenta de Instagram acerca de machismo, empoderamiento, feminismo y demás Yo voy a intentar responderlas desde el corazón y desde los conocimientos básicos que tengo En mi video pasado les dije que les iba a mandar un saludo a las personas que comentaran ¡Vamos por más! Y los saludos para el día de hoy es... Para Jan Romero Un abrazo, un beso, muchísimas gracias por tu apoyo Tú siempre estás de primeras comentando, me encanta, me encanta mucho Un saludo para Laura Niebles y un saludo para Diana Rose María Leprosa pregunta ¿Por qué la frase, entre comillas, mujer empoderada, cogió un concepto de burla? No es burla, pero muchos influenciadores empezaron a utilizar esas frases Y ahora es del común decir, es que eres una mujer empoderada Pero no creo que sea tanto de burla, sino creo que en serio te están diciendo Eres una vieja empoderada La única forma de que se quite el estigma de burla Es que nosotras las mujeres nos apropiemos de la palabra y la usemos correctamente Es decir, ¿a lo bien te crees una vieja empoderada, berraca, echada pa'lante? Pablo Castro dice ¿Qué opinas de los hombres feministas y las mujeres machistas? A los hombres feministas todavía les falta muchísimo para ser feministas Porque una cosa es que apoyen el feminismo liberal Y que apoyen a todas las mujeres que se independicen Que logren todos sus sueños Pero, ¿realmente entre ellos ya dejaron el estigma de creerse gay porque otro se lo diga? Ejemplo, ¿ya dejaron de pensar que el rosa es solamente para niñas? Ya pensaron que pueden decir que les gusta algo de connotación femenina Como Hannah Montana, High School Musical, Menudo, etc. Cuando un hombre pierda el miedo a que le digan gay Ha dado un paso muy grande para esta lucha de género Y en cuanto a las mujeres que son machistas es completamente normal La primera fase siempre va a ser la negación De hecho, si tú ves los documentales en Netflix sobre empoderamiento femenino Te vas a dar cuenta que cuando las mujeres salían a luchar por el voto Habían otras que decían Esas viejas están locas, nosotras no necesitamos esto O cuando las mujeres salían a luchar porque nosotras no teníamos que estar encerradas en la casa Habían mujeres que decían Esas viejas están locas, yo sí quiero ser ama de casa, yo sí quiero estar al pie de los hombres Y etc. Lau dice ¿Cómo te imaginas este país si siguiera siendo un país feminista? Bueno, es un país utópico porque este país no es nada feminista Para esta pregunta primero te recomiendo y también me recomiendo a mí misma Estudiar todo acerca de la democracia De dónde viene la democracia y de dónde viene el voto Porque muchas feministas creen que el voto es opresor hacia las mujeres Y resulta que cuando inicia esta forma de elección para un alto cargo No cualquier persona podía votar Entonces muchos estaban oprimidos Tenían discriminación de raza, discriminación social y discriminación sexista Es decir, los trabajadores no podían votar, los negros no podían votar Y por supuesto las mujeres no podían votar Entonces como que abarga muchas cosas Voy a investigarlo y tal vez haga un video al respecto Laura Montoya dice ¿Qué opinas de las personas que hacen ver el feminismo como algo tan miedoso? Es precisamente porque ellos la tienen miedo a esto Están en una zona de confort que no quieren salir de ahí Y muchas personas ahora tienen la connotación negativa de No, no, no Yo no soy feminista Hoy no, qué horror Y te preguntan también como Tú eres feminista, pero qué horrible Amigos, amigos Existe el feminismo liberal El feminismo radical Existen muchísimas variables de ideologías de género Entonces creo que hay unas personas que sí son extremistas Hay unas mujeres que, pues por supuesto yo no estoy a favor De que crean que el hombre tiene que morir Que abajo el hombre Y no, el hombre también hace parte de la sociedad Y no estamos buscando que el hombre desaparezca Lo que yo creo que tiene que ser el real feminismo Es que juntos hagamos un mundo mejor Sin discriminaciones Y sin violaciones Y sin abusos Y sin desigualdades Luisa Barajas pregunta ¿Por qué crees que a este tiempo todavía hay mujeres que se dejan dominar por sus esposos? Esto también hace parte de la educación Tienes que estudiar un montón para poder entender Lo que no se debe hacer Lo que es violencia Y lo que es maltrato psicológico Tienes que estudiar y tienes que hablar también con muchas mujeres A veces las mujeres creen que porque el hombre es el que está aportando para la casa Es el que está manteniendo la casa Entonces ellas se tienen que dejar maltratar por el hombre Y no es así Por eso es importante que las mujeres no solamente aprendan de todas estas mujeres Quienes han sido maltratadas Sino que también es muy importante que el gobierno Que el estado Hable sobre el tema No solamente en noticias Sino también en comerciales Por ejemplo aquí en Colombia en Televisión Nacional Están saliendo estos comerciales Donde muestran un dramatizado De una mujer que es maltratada física y psicológicamente Y dicen Si tú has pasado por esto Llama Es enseñarles el valor que merecen Y lo que no deben permitir Juliana Ávila me pregunta Desde cuando empezaste a ver o conocer el feminismo Saludos Como que yo también era de las que pensaba Como que susto el feminismo Yo como que no me meto en eso Yo no conozco mucho sobre el tema Pero un día dije Quiero conocer sobre esto O sea yo no lo conozco Y a veces cuando yo no conozco las cosas Pues lo que hago es investigar Y me puse a investigar Pero sobre todo De la forma en que yo aprendo más rápido Y es viendo documentales O viendo videos que hablen del tema Y en Netflix afortunadamente hay un montón Entonces me puse a verlos Y me dolía tanto Ver como habían mujeres que lucharon De verdad Con todas las fuerzas que tenían Para que nosotras en estos momentos En este siglo XXI Que no seamos libres Y que a esas somos tan malagradecidas Es decir No se imaginan lo que esas mujeres lucharon Para que podamos estudiar Para que podamos votar Para que podamos tener cargos grandes Y todavía la lucha continúa Denise me pregunta ¿Cómo hacerle entender a las personas Que las mujeres no son objetos sexuales? La primera persona que tiene que entender Que no son objetos sexuales Es la mujer No solamente nosotras Debemos decirle al resto Que no son objetos sexuales Que no tienen que dejarse de ningún hombre Sino que cada una Debe interiorizarlo De verdad creerlo Y no dejar que los hombres jueguen con nosotras Por nuestros genitales Arroba soy Natalia 0809 Dice ¿Estás de acuerdo con el lesbianismo? ¿Qué qué? Pues sí amigas ¿En qué siglo estás tú Si no defiendes el lesbianismo O la homosexualidad? Cada cual se puede amar a su manera Como quiera Con quien quiera Arroba Villa Angie Dice ¿Cómo puedo demostrarle a mi papá machista Que puedo lograr muchas cosas? Fácil Lográndolo Hazlo No tengas miedo Si tú quieres demostrarle a tu papá que puedes Pues vas Estudias Y logras los cargos que tú quieres Y que tú sientes Que puedes tener El cargo alto Que puedes merecer De esa manera es que se logra Tú no puedes pelear con él con palabras Tienes que demostrarle con hechos Que puede ser mucho más de lo que él cree Arroba ACCB Dice ¿Qué es lo más grande que has hecho o harías por las mujeres? Es lo que estoy haciendo en estos momentos Tratar de ayudarlas con mi conocimiento Lo más grande que estoy haciendo Es dejar mis propios prejuicios Para no odiar a ninguna Dejar mis prejuicios Para no decirle a ninguna mujer fea Dejar mis prejuicios Para mostrar mi cuerpo tal cual como soy Porque de nada sirve que predique Y no aplique Ese es mi mayor esfuerzo Lo estoy intentando No es fácil Nunca será fácil Pero De que se pueda Se puede Por eso si ustedes me siguen en mis historias de Instagram Van a ver que yo Me muestro tal cual como soy Hablo un montón por historias Y trato de darles esos consejos de vida Pero no es nada fácil Arroba Sonia me pregunta ¿A qué edad te llegó Andrés? Antes de contestar Quiero decirles que también es un tabú horrible No poderle decir Menstruación O regla A la menstruación No tenemos que ponerle ¿Cuándo te llegó? ¿Cuándo te llega Andrés? El que llega cada mes No, hay que hablar de la menstruación Como lo que es Es un ciclo Que nos llega a todas las mujeres Que es completamente normal Que no hay que espantarnos Que no hay que tenerle miedo Porque es algo bonito De la naturaleza De la evolución Que nos está diciendo Tú Eres parte De una Población Que puede incluso tener hijos De una población Que da vida Eso significa La menstruación Y también hay que enseñarle a los hombres Que puede hablar de esto Con confianza Y quitarles ese miedo De como No, es que ustedes Se desangran Cada 28 días O esas frases tan horribles Que si tú te pones de mal genio O peleas por lo que es justo Te dicen Ay, pero es que estás en tus días No Que me altere O que me ponga triste A veces hace parte De nuestra vida Común y corriente Porque tenemos unas hormonas Que nos hacen ser Mucho más susceptibles A lo que pasa En el mundo Y no significa Que estemos en nuestros días Ahora Volviendo a la pregunta ¿Cuándo me llegó Mi ciclo menstrual? Fue a los 15 años Justo El día de mi cumpleaños Arroba Camila Dice ¿Por qué le echan la culpa A las mujeres De los abusos sexuales Violencia doméstica Y en parte Por su vestir? Hablando con mi novio Ambos llegamos a una conclusión Y es que Probablemente Aquí en Latinoamérica Y en muchos otros lados Del mundo Esto tiene que ver Con la religión Con lo católico La religión Nos excluyó mucho Sobre nuestro cuerpo Y sobre conocer Nuestro cuerpo Y creía Que todo era malo Los escotes eran malos El sexo es malo Es pecado Y por ende El no conocer nuestro cuerpo Hace que tengamos Que taparlo Que ocultarlo Así que Por morbo Cuando un hombre Ve a una mujer En faldita O cuando un hombre Ve que la mujer Está escotada Como que siente Que es una provocación Ya que siempre Tenemos que estar Tapadas Y como dije antes Son pensamientos Que hay que Acabar Que hay que Erradicar Pero primero Desde la mujer Cuando la mujer Ya no tenga miedo Porque Oh por Dios Se me ve el pezón Ahí Con la ropa O por Dios No puedo mostrar Este escote O que vergüenza Ir en minifalda Porque Pues bueno Me van a Hacer algo malo Pues desde ahí También tenemos que Empezar a cambiar El pensamiento Y cuando nosotros Lo cambiemos Se lo tenemos que Hacer cambiar A los hombres Siempre Todo esto Va desde uno Arroba Karen Dice Que opinas Sobre las mujeres Que les gusta La cocina Y que según Algunas Feministas Es opresión A ver Esto no podría ser Opresión Es decir Tú Como mujer Te vas a Independizar Vas a vivir sola ¿Qué? ¿Vas a vivir de domicilios O qué? No pues no está mal Cocinar Y los hombres También tienen que Aprender a cocinar Si a ti te gusta La cocina Está increíble Y si no te gusta Pues también está Increíble Si quieres vivir De domicilios Pero por eso Decía antes Que hay unas mujeres Que ven el feminismo De una manera Extremadamente radical Para las personas Que no entienden Muy bien Lo que es el hembrismo Les cuento Que al igual Que existe La misoginia Que es el odio Hacia las mujeres También existe La misandría Que es el odio Hacia los hombres Y las hembristas Pues en su gran mayoría Son Misandristas Y yo definitivamente No voy con el hembrismo Arroba Valentina Dice ¿Sos feminista? ¿Estás a favor Del aborto? Eh Si Yo me considero Feminista Totalmente Y no tengo miedo A decirlo Y creo que muchas mujeres Deberían ser feministas Y no tener miedo A decirlo Pero tener en cuenta Y estudiando E investigando Que existen muchas ideologías Por lo tanto Tienes que identificarte Con una de ellas Yo estoy a favor Del aborto En tres razones Y es una sentencia De la corte constitucional Que dice Que el aborto Es válido Cuando la vida De la mujer Está en peligro El niño Va a nacer Con malformaciones O Cuando es producto De una violación Y esa es una sentencia Del 2006 Arroba Marimar Dice Para poder meterse En el mundo De la igualdad Y la equidad Hay que meterse En el mundo De la política Sí y no Todo lo que nosotros hacemos Es política Nosotros hablamos Es política Y la política Abarca muchas cosas Pero No necesariamente Tienes que abordar O tener que saber Todo el conocimiento De leyes existentes O sentencias existentes Simplemente Si quieres entrar En este mundo Tienes que Investigar Si no investigas Si solamente dices Lo que escuchas De los demás No estaría Muy correcto Es decir Por ejemplo Todo lo que yo digo También tienes que ponerlo En duda Y tienes que ir A investigarlo Arroba Mafe Dice ¿Por qué decimos Que el color rosado Es para las chicas Y el azul Para los chicos? Yo no tengo La respuesta De esto Pero Hay un video De una chica Que vi recientemente Que habla Sobre la moda Y el por qué De este sexismo Por decirlo así Porque los colores No tienen género Entonces por aquí Les voy a dejar Un poquito de ese video El rosa Para los niños Y el azul Para las niñas Totalmente contrario A como lo tenemos Hoy en día De todas formas Había muchas teorías Al respecto Y en Estados Unidos Tenían un poco de lío Con el tema Aquí os dejo Una tabla Que recogió El New York Times En 1927 En la que podéis ver Que cada gran almacén Asociaba El rosa y el azul A niños o a niñas Un poco según ellos creían Arroba Juanita dice En la segunda parte Hablando de esto Entonces déjamelo abajo Dale click por aquí Dale click por aquí Si quieres ver otro video Más interesante Dale click por aquí Si quieres suscribirte A mi libro Con el libro Dale click aquí Si quieres suscribirte A mi canal Dale click aquí Bye